El encuentro latinoamericano de ministros, enmarcado en la CELAC, tuvo sus grandes idas y vueltas. En las vueltas nos topamos con un gran aliado de Nicolás Maduro, que no lo pensó dos veces y salió en defensa de la nación venezolana con un mensaje contundente. Así es, el canciller de Venezuela, Félix Placiencia, se hartó de Iván Duque, sus enviados y sus continuas provocaciones, y es por ello que salió a responder, con los tacones de punta. Te contamos todo lo que dijo y por qué. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Félix Plasencia le respondió con contundencia a la enviada de Duque en la CELAC, la vicepresidenta colombiana María Lucía Ramírez. El canciller venezolano tomó la oportunidad y destrozó al uribismo en un abrir y cerrar de ojos. El diplomático sostuvo que el gobierno de Colombia es el portavoz de Washington en Latinoamérica. Además, acusó a Duque y su administración de defender el golpismo. Para el aliado de Maduro, resulta paradójico que, en su discurso, el gobierno de Colombia, intentando atacar a sus vecinos, pareciera denunciarse a sí mismo. Estamos ante tantas violaciones a los derechos humanos, señaló la delegación de Duque, olvidando los delitos cometidos en 2021 por parte del gobierno de Iván Masacre Duque. Sí, Iván Masacre Duque, que es como van denominando al uribista. Para el canciller, el único legado que podrá dejar el presidente colombiano será haber torpedeado los acuerdos de paz. En esa línea dijo saludamos que finalmente la representante de Duque haya participado en la reunión de la CELAC sin escabullirse por la puerta de atrás. Añadiendo que esa acción la tuvo para con sus pares en México. Plasencia amplió su declaración manifestando que entienden que haya ido a ejercer su triste papel de portavoz de la Casa Blanca, porque es necesario para la defensa del golpismo reinante en la organización de los estados americanos. ¿Qué fue lo que sucedió para que el canciller responda de tal manera a la exposición en la CELAC de la María Carmelina Londoño? Recordemos brevemente que el encuentro tuvo lugar en Buenos Aires. Allí la señora Londoño criticó los silencios oportunistas de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por las violaciones de los derechos humanos en tres países integrantes de la organización. Con estas tres naciones, la diplomática hacía referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la misma línea sostuvo que ellos no pueden callar frente a valores fundamentales que lo fueron y serán siempre en todo lugar, como la defensa de la democracia, las libertades y los derechos humanos. Si la dama fue con todo, era de esperarse entonces que la respuesta llegara y llegó. La funcionaria colombiana levantó su voz también para tirar por la borda el plan propuesto por AMLO el año pasado. El proyecto del presidente mexicano busca fortalecer la economía latinoamericana, pero para Colombia solo pretende socavar los intereses de Washington, por lo que, consecuentemente, desde Colombia rechazaron la idea. Para Duque es inadmisible trabajar sobre la idea que profundizan en torno al fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, como una alternativa para sustituir la organización de estados americanos. Y por ello, la viceministra de Asuntos Multilaterales, María Carmelina Londoño, manifestó que su país rechaza las afirmaciones como la que se han hecho repetidamente en los últimos meses. Para ellos, fortalecer la CELAC va en línea de enterrar a la OEA. En ese sentido, dijo que jamás acompañarán esa posibilidad porque les parecía una equivocación descomunal. En otros aspectos, Venezuela llevó un mensaje más pacífico frente a los ministros. Allí Plasencia manifestó que es importante retomar la memoria y recordar a Fidel Castro, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. En la misma línea, Venezuela reconoció la loable labor de la presidencia pro-témpore de México, porque logró impulsar de manera vigorosa a la CELAC y revitalizar el mecanismo para el fortalecimiento y posicionamiento de América Latina y el Caribe en el contexto político regional y global. En cuanto al fortalecimiento de la CELAC, y aquí se diferencia de Colombia, la administración de Maduro está de acuerdo. Es por ello que manifestaron su llamado a unir fuerzas. El objetivo para la nación bolivariana es denunciar las medidas coercitivas unilaterales, pero para que ello se pueda llevar a cabo, hay que fortalecer el multilateralismo y defender los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en las atribuciones de la CELAC. Plasencia, en su visita al país hermano, tuvo una reunión con el canciller argentino Santiago Cafiero. Para Venezuela, este encuentro fue muy productivo, porque abordaron temas para el fortalecimiento de la cooperación bilateral. Dentro de esos tópicos se encuentran áreas en común como el turismo, la conectividad aérea, diplomacia y el accionar en diferentes foros multilaterales como la CELAC. En paralelo, la administración de Maduro dictó un mensaje positivo para Alberto Fernández y Argentina. La nación compatriota quedó en la presidencia protémpore de este mecanismo de integración de nuestros pueblos de América y el Caribe. Argentina y Venezuela mantienen actualmente una relación más que favorable. Por todo ello, no es sorpresivo que Maduro envíe sus felicitaciones y augure éxitos en la nueva gestión. Entre las idas y vueltas entre Colombia y Venezuela, Plasencia también se despachó contra la Casa Blanca. Es que el embajador de Washington, James Story, envió un mensaje bastante extorsivo. El funcionario declaró que la administración de Biden estaría dispuesta a suavizar y cambiar las sanciones impuestas al régimen de Maduro si hay un retorno a la democracia en Venezuela. En su apretada agenda, Plasencia le respondió a Story que el gobierno de Estados Unidos ya ni se preocupa en ocultar su política de chantaje hacia Venezuela. Siga declarando, señor Story, que sus afirmaciones serán prueba irrefutable de su irrespeto a la Carta de las Naciones Unidas y de las agresiones sistemáticas contra el pueblo venezolano y sus instituciones. Venezuela versus Washington, o Washington impartiendo sanciones a la nación bolivariana, ya es algo con lo que contamos lamentablemente a diario. ¿Qué sucede cuando los lacayos hacen más fácil la labor injerencista? ¿Cuánto más durará? ¿Usted qué opina? Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.